la receta original no he cambiado un solo gramo de nada un sábado normal convencional x llegué a vender dos mil doscientos veintitrés daivas en chingados en el mundo ramas clamatos que nosotros grité y lo todos decían nada de juan no me tuve que ir a los ángeles california al museo de récord guinness pues se llega el día rompemos el récord guinness gracias a dios en la noche mi celular mensajes 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 al otro día era la locura mi redes sociales me están preguntando por un negocio famoso exitoso en chihuahua dice la verdad yo no más pensé en usted en los daivas y el término de esa entrevista sacan una hoja y me dicen pues señor lorenzana bienvenidos a una serie o a un documental para netflix me da risa porque les digo oiga aquí tengo estas camisas dígame cuál me pongo no me dice esa que traes puesta está bien chingona y luego yo no mames pues si hagas té una muchacha me invitó a dar una conferencia a una escuela y ella me decía nomás ven a platicar cómo le hiciste pues ahorita llevo 54 conferencias llegan muchachitos que me tocan el hombro y me dicen señor lorenzana yo no le veía razón de ser al escolar pero cuando lo escuché usted dije yo yo voy a hacer como él y le eché ganas señor lorenzana y ahorita ya tengo dos negocios de la cotorrisa este eran unos chavos que al principio me bateaban me trataban para las chinchurrias los cabrones y se los digo de frente pinches al principio me ignoraban después les caí la boca en catar y ahorita ya son mis socios ya vamos a abrir cuatro negocios con ellos qué tal amigos gracias por continuar en un episodio más de famoso sin censura y el día de hoy quiero pensar que ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta serie de netflix la divina gula donde bueno había unas bebidas refrescantes y antojables así que el día de hoy tenemos a una persona que participó precisamente en esta serie de netflix él es juan david lorenzana que precisamente hijo le antojó esos daivazos cuando habito la más cordial bienvenida cómo estás muchas gracias tocayo te voy a decir tocayo adelante adelante tú eres johnny yo soy juan pero somos tocayos juan está estaba viendo a través de la serie de netflix y conociendo un poquito acerca de la historia de este negocio que nace en el estado grande en chihuahua por un sueño por un sueño o más bien pudiéramos decir por una necesidad tú desde pequeño tengo entendido que tempo te gustaba o te apasionaba lo que era el mundo de las ventas entonces esto empezó a generar una inquietud en ti para poder realizar este negocio mi sueño era poner una licorería ese era mi sueño desde pequeñito y pasó el tiempo y me hice bueno para las ventas como dices y la necesidad de un cliente que yo tuve fue lo que me hizo hacer el negocio de los daivazos así como lo dijiste fue yo no ese negocio no lo planeé fue la necesidad de esa persona este supe que le había gustado y él me recomendó a otras personas entonces lo único que hice fue agarrar el hilito y darle rumbo a mi negocio hasta que creció bendito dios había conocido un poquito de la historia acerca de tu negocio creo que comentaba en otras entrevistas de que tenías un negocio y que el cliente dejó de ir y que tú le preguntaste que qué había pasado y por qué ya no siguió en tu negocio así es pues él era un cliente muy muy asido no sé cómo se le llama todos los días persistente y un día deja de ir de la nada entonces a mí me extrañó le pregunté a mis empleados que si por qué ya no iba que si que le habían hecho y todos me decían que nada no yo no le hice nada yo no no sé y no sé y se me hizo extraño un día me lo topo a él en un al súper en una tienda allá en chihuahua y no dudé en acercar a acercarme y preguntarle que si que era lo que había pasado él me dice no no pasó nada todo está bien le dije si estuviera bien todo y si no pasó nada seguirías ahí con nosotros le dije entonces explícame ya me dice bueno es lo que pasa es que yo allá por donde vivo este ahí hay un una licorería y enfrente venden clamatos entonces como yo amanezco crudo muy seguido voy por un clamatito ahí y ya compro la cerveza enfrente y ahí fue donde le dije yo y que yo no te puedo preparar un clamato o sea yo también puedo porque me interesa que regreses como cliente de cerveza y ahí fue donde es donde empezó la magia que te platiqué ahorita este al otro día fue yo me acordaba como hacía mis clamatos cuando estaba chavalito que también ahí en esa en esa serie explico y me acordé de los ingredientes ahí en la tienda esa en donde me topé a esta esta persona compré los insumos las cosas y me los llevé a mi negocio al otro día va se lo preparo como yo me acordaba y le gustó mucho entonces de alguna manera bueno estaba viendo o parte de de lo que viene siendo la receta incluye carne seca y creo que también mariscos pero creo que en el estado de chihuahua pues no es un un lugar es desierto entonces no hay tantos ríos donde pueda haber marisco porque el incluir de mariscos a a este esta peculiaridad receta o este este clamato pues dicen dicen por ahí el dicho va que que cuando tienes un negocio y si no te innovas pues pues tiendes a desaparecer o te puedes estancar entonces yo empecé a hacer el clamato ese el daivazo con pura carnita seca ok después le agregué el camarón seco usaba esos dos pero un día se me ocurrió a mí me gusta mucho el cóctel de camarón soy coctelero a morir un día se me ocurrió dije yo porque no le agrego yo a mi clamato un camarón fresco entonces un día amaneció compré camarones se lo eché a al clamato hice un video y ese es el boom más grande que he tenido en mi vida este de preparar yo clamatos con carne seca y camarón seco de setecientos cincuenta que hacía en un solo día brinqué a hacer hasta mil ochocientos dos mil clamatos o daivazos en un solo día estamos hablando de viernes sábado y domingo o sea dos mil el viernes dos mil cien el sábado dos mil cien el domingo porque a la gente como que no no sabía que podía existir eso me entienden entonces al hacer yo eso pues es un boom cuando iniciaste exactamente en qué año iniciaste con el primer daivazo empecé si mal no recuerdo noviembre del 2007 en noviembre del día te lo debo pero fue en el mes de noviembre entonces inicias con este proyecto iniciaste únicamente que era un puesto o era un puestecito una tienda era una licorería primero era una licorería empecé en el 2004 yo empecé con 20 cartoncitos de cerveza un refrigerador vertical me gustó me gustó este la venta pues de en ese giro y empecé después con 50 cartones después con 100 después con 200 con tres refris con cuatro después construir un cuarto frío más grande que este espacio en donde podía enfriar hasta mil quinientas dos mil charolas por noche ahí aumentaron mis ventas como licorería entonces eso fue 2004 en el 2007 es donde pase ese suceso que le agradezco a dios que se me haya ido ese cliente y es donde empieza la venta de y en qué momento te das cuenta que este negocio es como para salir de chihuahua o de chihuahua capital y expandir el negocio a diversas partes empecé a tener mucho auge en redes sociales y tú sabes que en aquel entonces empezado en las redes sociales yo yo me inscribía a facebook en el 2009 aunque este y ya ya empezaba todo lo que era el internet entonces empecé a recibir mensajitos de 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 chihuahua o sea estaba yo en chihuahua recibía mensajes de ciudad juárez de torreón de durango de que querían abrir negocios allá que porque no los ponía allá entonces así fue como dije yo bueno si ya tengo mucho trabajo por qué no llevarlo a otra a otro a otra ciudad a otros estados consideras que después de haber iniciado ahorita actualmente en cuántos lugares estás tanto de estás dentro de méxico ee ee eeuu así es cuántos en en cuántas ciudades diferentes estás pues no tengo el dato así exacto pero son 30 unidades las que tengo ahorita aunque este llámese metepec llámese de durango guadalajara zacatecas torreón todo el estado de chihuahua y estamos en el paso texas estamos en denver colorado estamos por en amarillo y estamos en buscando ya los lugares para las vegas nevada o guau y últimamente como te comenté ahorita antes de la entrevista este acabo de no cerrar porque todo no me las pagan pero ya es casi un hecho tres para lo que es austin texas dalas y san antonio texas primeramente y más a nivel internacional está habiendo creo que en la en la serie de netflix que hacen no sé si como burla acerca de que habías visitado creo que francia y que no te habían gustado los hot dogs entonces a la mejor expanderte a nivel más internacional oa otros continentes fíjate que le hemos intentado y le hemos buscado pero es muy difícil no es que no lo quieran o es que no tenga yo clientes pero si para eeuu es difícil importar exportar bueno y exportar de aquí e importar de es difícil para europa es el doble de y también creo que los gustos no a lo mejor como mexicanos yo me fijado que nos gusta un poquito el picante el sabor y creo que a lo mejor cada cada persona tiene gustos un poquito diferentes fíjate que eso no sería tema no porque el daivazo lo puedes hacer sin picante ok o lo puedes hacer muy picante es que sabes que yo como cuando me dicen comete unos tacos sin chile para mí no son tacos exactamente pero digo se pueden adaptar a lo que a la ciudad que fueres a lo que vieres o sé cómo se entonces si allá no les gusta tanto el picante yo se los puedo hacer sin picante el problema es el insumo ok mandarlo hasta tratas de mantener la calidad del proyecto entonces yo no puedo hacer mi mi receta con otros a ese punto iba sabes que yo he tenido la oportunidad de ir a comer a restaurantes y creo que la mayoría les empieza a ir muy bien el durante su negocio y empieza a crecer y como que bajan la calidad porque déjame te explico bueno me imagino porque empiezan a llegar proveedores oiga mire que yo traigo la salsa magui bueno el la doble de la salsa magui la salsa magui le cuesta 400 pesos el galón yo se lo hará 180 y la gente por ahorrarse esos centavos compra esa esa réplica que ya al hacer tu producto va a saber diferente y empieza a dejar la calidad y eso es lo que yo jamás he hecho a mí me llegan todos los días personas ofreciéndome carne seca que que jugos estos que limón este artificial y que les digo gracias gracias yo así como empecé así voy a seguir la receta original la receta original no he cambiado un solo gramo de nada mío y siento que eso es lo que te te ayuda porque yo prefiero subir mi producto con la misma calidad a mantener el producto o bajarlo con menos calidad te ha pasado que a raíz de que tienes éxito con este negocio se han creado otros lugares similares otra como dicen tratando de imitar pero me siento bendecido y me siento afortunado porque solo yo y dios sabe y mi gente que me conoce yo ya tengo 17 años ya voy a cumplir 17 años con el daivazo y fui el pionero en la república mexicana en tener esos productos porque me atrevo a decírtelo porque yo he viajado yo te conozco ya los 32 estados de la república o 31 y el distrito y ahora ciudad de méxico a ahora ciudad de méxico te los conozco todos y a donde quiera que voy voy y busco donde hay clamatos entonces no es no existía lo que yo tenía yo me hice viral en el facebook este con vídeos que tienen hasta 8 puntos tantos millones de reproducciones 7.2 7 millones y ahí empezó a brincar a la gente a agarrar la competencia allá en chihuahua cuando yo estaba en el top todos los expendios de la avenida tecnológico todos los de la universidad todo el mundo ya vendía sus clamatos preparados y me robaban a veces hasta las fotos o ellos mismos hacían sus sus clamatos con sus camaroncitos y yo yo hacía el chile con la cola se dice vulgarmente un chingo de coraje por qué o sea porque antes no tenía nada ahora pero pues después empecé a decir bueno está bien quieren hacer su lucha quieren crecer a mí me está yendo bien y ya dejé de ir a espiar porque es iba y espiaba a ver si tenían gente pero no tenían gente toda la gente estaba con nosotros gracias a y así como abrían cerraban así como abrían cerraba entonces todavía hasta la fecha hay gente de otros estados que todavía va a chihuahua querer poner su negocio de 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 clamatos y yo tranquilito yo dice el dicho zapatero a su zapato yo a mi negocio escucho veo que abren y a ratito ya no están cuál cuál es cuál consideras que ha sido tu secreto para mantenerte si ha sido por decir los ingredientes el sabor la perseverancia que consideras que ha sido como que el secreto que te ha mantenido a que los demás suban y se caigan y tú te sigas manteniendo ahí jule mira son son muchas cosas pero hay mucha gente que me critica mi vida yo soy amante de ir a buscar artistas y les hago llegar mi daivas bueno era ahorita te voy a decir por qué era yo iba les llevaba daivasos entonces eso es publicidad quieras o no para mi negocio estar yo esa es una estar yo haciendo videos yo manejar mis redes sociales yo soy el que grabo yo soy el que edito yo soy el que sube y más o sea que más que al interesado de mover tus redes sociales porque yo soy enemigo de que a veces les pagas a alguien de que te cobra mil quinientos a la semana y nada que yo que mire hacen videos profesionales que no causan sensación y pues para mí es tirar el dinero cierto si yo prefiero hacer mi video mi video mi voz mi celular y pegan o sea gracias a dios esa es la otra va son dos y la tercera pues es la calidad o sea no sé si si te has fijado soy el único lugar donde se venden clamatos en donde el limón se echa medido el clamato se echa con medidas o sea son tantos mililitros exactamente todo tiene que ir como está estipulado desde un principio para que siempre te sepa un clamato donde lo compres igual entonces creo que esas tres fórmulas son las que me han mantenido sé que también además de este éxito has tenido la oportunidad de obtener un premio un récord guinness tanto por oportuno bueno en este caso por la mayor cantidad de bebidas preparadas sin alcohol que nos puedes hablar acerca de esta experiencia y aquí te preguntaría realmente un récord guinness ayuda algo en tu negocio o en tu carrera te comentaba que cuando yo le eche el camarón fresco a mi clamato fue un boom a tal grado de que un sábado un sábado normal convencional x llegué a vender dos mil doscientos veintitrés tres daivasos era la locura era la locura sea yo tenía 11 empleados y yo entonces yo me acuerdo que estaba en la mesa yo un día solo conté más de mil clamatos hechos por mí solo yo solito en un día pues ese día yo creo que lo rebase hice dos mil doscientos veintitrés recuerdo que cerramos porque cuando eran las nueve cincuenta y cinco teníamos una filota teníamos que meter a la gente cerrar las cortinas y dejarnos la puerta de salida para que no me fueran a multar o algo por las autoridades y me acuerdo que salió el último cliente bajamos la cortina y yo me tiré al suelo así pegado a un refrigerador y luego le gritó a los muchachos quien chingados en el mundo hará más clamatos que nosotros grité y lo todos decían nadie cuando más nosotros cansados todos no entonces ahí fue donde dije yo será cierto que no más nosotros o sea quien quien en el mundo hará chingo de clamatos y no se me quitó de la cabeza hasta que dije yo voy a demostrarle a la gente a chihuahua que soy el número uno en no en chihuahua en el mundo en preparar tantos clamatos y así fue como me puse a investigar tuve me tuve que ir a los ángeles california al museo de récord guinness que está replay récord guinness y el museo de cera en frente ahí fui este pedí información me dijeron que será nada más un museo que las oficinas centrales de américa estaban en nueva york que tenía que comunicarme allá o ir para allá entonces pedí un correo teléfono y así fue como los contacte pues se llega el día rompemos el récord guinness gracias a dios en la noche mi celular parecía no sé de esas maquinitas de mensajes 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 al otro día era la locura mis redes sociales empecé a recibir mensajes mensajes de perdón de brasil panamá ecuador el salvador eeuu alemania rumanía mexicanos que viven fuera que vieron el récord porque pues fueron cámaras estuvo muy mucho hubo mucha publicidad y eso me dio publicidad para cinco o seis años o sea mucha gente iba no es que me dijeron del récord guinness va gente de otros países y me pide el cuadro se toma foto o si estoy yo ahí nos pide fotos con el cuadro entonces si es una publicidad muy cañona así que es una satisfacción muy grande y creo que también aquí el secreto sería el pensar en grande no o sea creo que siempre imaginarte que que vas a hacer las cosas en grande y no quedarte como que en esa línea si no yo yo tengo esa no sé cómo llamarle esa meta visión esa visión sí te iba a decir esa mentalidad pero esa visión va me gusta lo grande la neta el día que fui a allá a francia que dije en la serie sí pues no era descabellado porque te digo o sea allá la comida a lo mejor me escuché mal pero pues pues en netflix se oyó bien sabes o sea fíjate ahorita voy a hacer un comentario aunado una de las entrevistas que ya tuvimos hace algunas semanas estoy hablando con armando luna un cantante y precisamente estábamos comentando porque él acaba de estrenar un precisamente hace algunas semanas un sencillo con los chicharrines que son unos payasos muy conocidos y él me comentaba dice yo siempre los admiré de pequeños y nunca pensé que ellos fueran a grabar un tema en regional mexicano o saliéndose de su estilo digo y por qué no digo por qué no soñar en grande y poder decir sabes que puedo ser el primero en hacer eso entonces creo que siempre el hecho de soñar y decir pues si nadie lo ha hecho no quiere decir que no se puede hacer simplemente yo creo que nadie ha tenido esa visión de poder hacer las cosas y poder cambiar a lo mejor ahorita como lo comentas de los clamatos nadie a lo mejor en lo que viene siendo en Chihuahua en Ciudad Juárez o incluso en México había tenido la visión de que convertirse en un récord Guinness el prepa de estas bebidas y ser el primero creo que a veces eso también marca un precedente dicen que el que pega primero pega dos veces así que creo que ahora sí que dicen como una de las frases que me gusta mucho que dice Walt Disney que es que son que querer es creer o soñar si lo sueñas lo puedes crear entonces creo que es fundamental eso esa palabra esa frase que acabas de decir me pasó con lo que me pasó con Netflix porque yo ya había ido a Los Ángeles a verlo de récord Guinness regreso y me acuerdo que salgo de una fiesta paso por un freeway y a lo lejos allá a lo lejos vi unas letritas chiquitas que decían Netflix te estoy hablando de hace seis años cinco años entonces bien menso yo me paro en el freeway en Los Ángeles lo bueno es que era la madrugada y pues no había tanto tráfico me paro en el freeway saco mi celular y me tomo una selfie pero con el dedito apuntando las letras así luego me tomo la foto y la subo a mis redes aquí en Los Ángeles California en pláticas con Netflix para hacer una serie de daivazos jajaja wow entonces yo puse jajaja porque pues era pedo era puro pedo pero siento yo que ahí creaste un decreté decretaste correcto soñé con que un día me pasara sabía que era muy difícil porque Netflix Netflix es Netflix pero se dio bendito Dios ¿cómo nace esa invitación de poder participar? porque algo que me pareció interesante es que estás en el primer capítulo o sea prácticamente y parte de la publicidad salías tú me 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 casi me hace llorar jajaja eso es lo que no no todavía no logro entender pero es muy bonito yo estaba en mi negocio en mi oficina y me mandan un messenger oiga que por cierto ojalá y vea este mensaje este chavo porque ya no supe de él yo tuve que borrar en mis redes sociales borré todo mi historial de messenger porque eran me estaba ocupando mucho mucha memoria mucho espacio entonces ahí se fue tengo tantas cosas o cada quien tenemos tantas cosas que dices tú bueno chin chin es mejor empezar de cero a tener ahí tanta cosa guardada y decidí borrar y ya no supe de él pero me puso señor Lorenzana me están preguntando por un negocio famoso o exitoso en Chihuahua para hacer un para hacer un un documental algo así y me dice la verdad yo no más pensé en usted en los daivazos puede pasarme su contacto para yo pasárselo a ellos y yo ah cabrón y le preguntaba pero de qué se trata mi hijo no dice pues no más que quieren hacer un un video y dije yo bueno pues chin chulancha vamos a ver de qué se trata le dije está bien paséle mi contacto le di mi número a los tres días me hablan de la ciudad de México oiga mire que no sé qué que guau guau que queremos hacer un video y y le dije pues está bien nomás dígame qué se trata no mire es que necesitamos entrevistarlo este de la ciudad de aquí de la ciudad de México para Chihuahua en en Zoom y dije yo va está bien pues yo nos han sacado de onda ¿no? y ya un día me hacen el Zoom tres mexicanos y un gringo entonces ya hablaba yo hablaba yo me hacen preguntas hablaba y había un traductor o no sé si él entendía muy bien porque él les hacía preguntas a los de México y luego ya a mí y luego me preguntaron de hasta de qué qué ropa o qué truza usaba ¿no? de qué marca y dije yo pues qué raro entonces ya me dijeron no está muy bien este nos interesa mucho pero nunca mencionaron que era Netflix nada ok nada hasta que después me dicen la próxima el próximo filtro es ir a tu ciudad este vamos a ir a a Chihuahua y allá te vamos a entrevistar y yo órale bienvenidos un día llegan este con cámaras y todo y me empiezan a hacer otra entrevista y pues ya les yo les platicaba todo ¿verdad? a mí no me gusta contar así como que mentiras porque ya es que dicen que tarde o temprano las mentiras salen a la luz entonces yo todo lo que sabía todo lo que yo había hecho la receta es mía el nombre yo lo hice el nombre yo lo registré no tengo antecedentes este tengo tantas sucursales les di nombre santo y señe de todo y el término de esa entrevista sacan una hoja y me dicen pues señor Lorenzana bienvenidos a una serie o a un documental para Netflix y que lo que para qué le dije para Netflix nosotros somos fulanos de tal somos los que hicimos esta 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 y esta otra serie y hoy vamos a hacer esto y así yo para atrás se van ellos y créeme que me quedé esto es puro pedo o sea no es cierto como como es posible o sea pues ya pasó el tiempo y me hablaban me hablaban me pedían información información me decían prepárate para tal día vamos a ir para allá y vamos a grabar tenemos dos días son veintitantos veintitantas personas que tenemos que entrevistar entonces va a durar tanto y la serie va a salir en tal tal fecha pues ya pues ya vinieron a Chihuahua grabamos y todo me acuerdo que antes de grabar me decían tienes que llevar una camisa lisa que no sea de seda que no sea de cuadritos que sean colores así así un día antes me fui a una tienda a Rose no allá en Chihuahua está la C&A que vendían unas camisas 199 pesos bien perronas hasta no es de ahí me compré siete de todos colores ahora sí escojan la que quiera una noche anterior me puse planche todas las puse en un ganchito y para recibirlos me puse una negra floreada muchonzona dije para que para que vean los chilangones que que soy que soy muchonzon entonces me acuerdo que llegan y me entrevistan o sea me entrevistan así como ya están listos todos preparados y me hicieron la prueba de de COVID porque estábamos en pandemia y ya me hice ahora sí a grabar y les digo o sea me dio risa me da risa porque les digo oiga aquí tengo estas camisas dígame cuál me pongo no me dice esa que traes puesta está bien chingona y luego yo no mames pues si hagas té compré siete como que de paridad regresenme algo no así me decían todos desde que llegamos todos votamos que estaba bien bonita tu camisa pues así salgo en el primer capítulo una camisa negra floreada muchonzota y pues bueno esa es una anécdota que me dio mucha risa se graba nueve meses después sale sale la serie un día antes estaba yo nervioso no nos dijeron cómo estaba no nos dieron un un trailer nada nada decía yo no mames y si salgo hasta el último no mames y si me ponen en medio dónde voy a estar era bien o sea neta estaba bien nervioso pero como dices tú lo bonito que sentí fue cuando sale las la primer preview de la serie que es nuestra foto o sea la foto del sombrero y decía yo ah cabrón qué bonito qué chingón por qué porque pues la foto estaba en la página de netflix mundial con ochenta y tantos millones de seguidores y ahí estaba mi foto en la página y yo a la madre publicidad cañona de orgullo pues para uno sale la serie nervioso y lo primero que salen son mis botas no sé si ya la ya la vieron unas botas azul mezclilla de avestruz y luego salgo yo y luego sale mi voz o sea mi voz es lo primero que sale y yo casi me hice pipí compadre en la cama a la una de la mañana exactamente cayó la el icono así de la serie luego le piqué y en emocionadísimo contento y feliz ¿por qué? porque dije yo bueno hay cientos de miles de negocios mexicanos exitosos ¿estás de acuerdo? correcto empanaditas donas que chimichangas que las pellizcadas muchos hay y de esos cientos de miles escogieron a 23 afortunadamente fuimos seleccionados 23 pero de esos 23 que a mí me hayan tomado en cuenta para la portada y para salir al principio me siento soñado la verdad todavía si tuvieras la oportunidad ahorita con todo esto que te ha pasado en tu carrera ahora sí que voy a cambiar la pregunta porque siempre pregunto si tuviera la oportunidad que un productor como una productora como Netflix se acercara pero yo creo que si se volviera a acercar Netflix y te propusiera el hacer una película de tu vida ¿qué escena sería la la que pondrías para iniciar esa película? ¿qué ha sido lo que más te ha marcado? que sin duda alguna tendría que ir al inicio de tu película ¿con qué abrirías esa escena? fíjate que hace tres semanas ahí en Chihuahua firmaron una película que se llama las tardes de otoño o algo así en donde hay actores internacionales me invitaron a la grabación no quise asistir y después que se acabó la película de grabar esa película me habló el productor para hacerme la invitación de hacer mi película ándale de hacer mi peli aquí tengo te voy a enseñar rápidamente un mensaje que me mandaron lecciones de otoño se llama la película a ver si a qué cámara la puedo poner mira esa es la revista que salió él es el director y ahí está mi foto donde me invitó a la grabación este no traigo los lentes y cuál es el actor Miguel Pizarro Miguel Pizarro es un actor de primer nivel acá están las autoridades de Distrito 1 él es el escritor y director de la película Lecciones de Otoño que se grabó en Camargo Chihuahua y en Madrid España y tuve la fortuna de que me hablara y me dijo que quería hacer una película mía ya lo voy a quitar así que qué escena crees que sería la que utilizarías para si te dieran a elegir yo siento que la de mi juventud la de aquel niño soñador en donde yo andaba con mis garritas este que me iba a los estadios de Baze para poderme subir a la troca de un tío mío que tenía la licorería por la cual yo empecé a soñar con una licorería porque siempre quería esa troca una troca de sueño entonces siento yo que así empezaría con ese chavalito pelos lacios este todo chorreado y así como que en un pueblito ahí este caminando por las calles con el globito así de que cuando yo sea grande cuando yo sea grande cuando yo sea grande Juan muchas veces bueno nos gusta dejar algún legado pero si tuvieras la oportunidad de dejar un legado en la gente y a lo mejor que ese legado fuera el epitafio de tu tumba qué te gustaría dejar en la gente qué te gustaría dejar en ese recuerdo de la gente o si tuvieras la oportunidad como te comento de escribir el epitafio de tu tumba qué quisieras que mencionaran de ti qué dijeran de ti o que la gente recordara de ti mira eso lo estoy viviendo ahorita gracias a Dios qué será hace 10 años unos 10 años una muchacha me invitó a dar una conferencia en una escuela se llama la URN y dije yo para qué para qué quieren que vaya yo no soy conferencista yo no me dedico a eso y ella me decía nomás ven a platicar cómo le hiciste pues ahorita llevo 54 conferencias wow me tengo como unas tres magnas que se le puede decir ajá que he estado al lado de de Marcus Dantus el char char tan mayor ajá he estado dando una conferencia con él que bendito dios fueron cuatro cuatro conferencistas una chica que es allá de Delicia Chihuahua el dueño de Pollo Feliz Arnoldo La Rocha Marcus Dantus y un servidor eran tres grandes para mí me sentía emocionado pero más emoción me dio cuando la gente que fue al recinto podía votar por su conferencia favorita preferida y pues ahí disculpen verdad pero hasta al tiburón mayor me senté ahí sí sí él es digo estamos en mi pueblo en Cuauhtémoc ajá y él es allá internacional entonces él habla de muchas cosas del mundo de Pepsi de Windows de no sé qué rollo y mucha gente como que no entra al tema y yo empecé a hablar de mi pueblito de de cuando iba al baño allá afuera en el patio que no teníamos regadera que eso que el otro que mis mis hermanos me dejaban sus tenis todos agujerados así me lo tenía que poner yo entonces llama más la atención pues y eso fue una cosa bonita pero lo que me gustaría dejar y estoy dejando como te digo que me está pasando es porque yo voy a las universidades a los bachilleres a las universidades y yo no les cuento cosas o qué tengan que hacer o qué no tengan que hacer yo les platico lo que yo hice y que pude hacer que si lo pude entonces ahora en mi negocio o en en los negocios que tengo allá en Chihuahua llegan muchachitos que me tocan el hombro y me dicen señor Lorenzana entonces ya volteo yo le digo mande dígame vengo a darle las gracias me dan un abrazo o me palpan la espalda o simplemente me dicen vengo a darle las gracias porque gracias a usted mi vida cambió yo estaba en la escuela sin sin tener una noción de de para qué estar en la escuela de hecho ya me quería salir de la escuela porque me quería ir a la maquila o sea yo no le veía razón de ser en la escuela pero cuando lo escuché a usted dije yo yo voy a ser como él y le eché ganas señor Lorenzana y ahorita ya tengo dos negocios dos imprentas y acabo de comprar mi carro de sueños y hasta le pican la alarma y me dicen así como su Cheyenne yo ya compré mira me acabo de poner chinito así como su Cheyenne ya la compro yo ya acabo de comprar mi carro de sueño no un carrote verdad un carro bonito pero que no lo tenía y lo que me más me gusta es que gracias a usted entonces con que una persona o dos personas yo le haya cambiado su forma de pensar su chip su forma de vivir me siento satisfecho pero no ha sido una ni dos o sea ya no me alcanzan los dedos de mis manos para decirte que son muchas las personas que gracias a mi testimonio han cambiado su forma de ser y de vivir muchas veces cuando se llega al éxito cuando se llega a la fama se acercan gente a ti de alguna manera por cierta conveniencia por cierto interés consideras que que cuando se es famoso cuando se es conocido realmente se tiene el verdadero amor o sea que la gente que existe gente que realmente te quiere por lo que eres y no por algún interés en tu vida hay de las dos hay de las dos hay mucha gente que te expresa su cariño y su aprecio en redes sociales hay gente que va a tu negocio exclusivamente a saludarte a verte a últimamente es muy chingón porque ahí en el negocio este a veces que hasta se hace fila para tomarte fotos eh ni con Bad Bunny no no o sea cuando me piden autógrafos les digo no es que no me chiveo no es que yo no soy artista no pero no no más porque sea artista y me hacen firmarle los vasos este cosas así que llevan ahora sí que te pregunto han sido aventadas las chicas de que en el brasier en el calzón en la no para para los autógrafos en Ciudad Juárez sí un día fui a una como a un íbamos cuatro influencers tres familias ¿no? ajá tres de Ciudad Juárez y yo de Chihuahua ajá y una chavalita así se abrió el pecho ajá pero o sea aquí ajá para que le firmara ahí con mi nombre que a mí me daba vergüenza ajá porque pues no se vaya a pensar mal ¿no? correcto pero estaba más gente pues había mucha gente entonces con la pluma con un marcador ajá así de lejecitos le firmé es la única niña de bachilleres era pero no no enseñó nada ajá fue como en esta parte Juan ¿qué más proyectos vienen dentro de tu carrera ya sea en este caso profesionalmente hablando o cuestión de de negocios ¿qué te gustaría realizar o qué más proyectos vienen? mira yo estoy tan enfocado en 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 Daivazos me quise meter y no me voy a dejar mentir ajá a la música cantante no quise ser representante artístico me fue tan bien ajá me fue tan bien con los muchachos que agarré que en dos años ya los traía yo bien pero desgraciadamente se les volteó la las chavetas se marearon en el ladrillo como dicen no me ha tocado con ninguna artista es la peor experiencia que me pudo haber pasado yo quería ser un quería ser el manager de un firme ajá de un peso pluma o sea ese es el sueño de todos ¿no? llevar a tu grupo a la cima del cielo fíjate lo que yo siempre he dicho y no sé si estés de acuerdo conmigo Juan de que cuando las cosas no te cuestan no las valoras entonces creo que cuando la gente no se esfuerza por obtener lo que quiere se les hace fácil y a veces ahora sí que con tantito se marean entonces creo que hace poquito acabo de recibir un mensaje no pero eso no te lo voy a enseñar porque entonces ¿qué decís? Juan la verdad me porté muy mal con usted hice muy mal las cosas y creo que no he despegado porque no me ha perdonado usted por favor perdóneme porque siento que eso es lo que no me ha dejado salir adelante uno de los muchachos que me traicionó porque es traición cuando tú entregas todo correcto tu vida tu corazón tu tiempo tu dinero tu esfuerzo tus contactos yo he batallado para tener amigos en la industria no no eso no no te llegan gratis a ti tú tienes que picar piedrita ¿no? y yo tenía todo eso y este morro pum me mandó toda la porra entonces cuando él me mandó un mensaje ofendiéndome diciéndome que yo no sirvo para nada que la chingada que él es el mero chingón que guau guau yo me retiro así nomás hasta luego y después o sea ya van dos mensajes que me manda después me dice Juan quiero ir a pedirle disculpas le dije mi hijo a mí no me pida disculpas pídale disculpas a Dios porque Dios es el creador de todo Dios a mí me dio trabajo Dios a mí me dio el dinero para apoyarla a usted para mí todo es Dios entonces si para usted es Dios pídale perdón a Dios si Dios está consciente que usted no hizo nada malo lo va a perdonar si no ahí están las consecuencias y hace poquito me volvió a escribir pidiéndome lo mismo que no ha podido que por favor lo perdone quiero ir a su negocio para que me diga que me perdona y le volví a repetir yo no soy Dios yo estoy tranquilo yo ando paseándome yo ando disfrutando de la vida yo ando a todo dar solamente Dios y ahí ese es un es un proyecto que tenía que valió madre ahorita sigo enfocado en Daivazos traigo intenciones de de ponerme a hacer contenido yo hice contenido para redes sociales en el 2019 me fue muy bien gané más o menos dinerito pero en aquellos años se prestaba para traerte videitos de otros países y al ratito te ponía Facebook copyright y te castigaba entonces me castigo como dos años y cacho mi página pero todos los días veo videos veo videos 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 y no se me quita de la cabeza llegar a ser un creador de contenido para monetizar en redes sociales bueno pues ya cuando seas viral como algunos de los invitados que tengan no te vas a olvidar de los pobres de famosos sin censura no claro que no aquí vamos a volver porque nos ha pasado que llegan y después nos ven desde arriba y dicen no con ustedes ya no 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 eso jamás yo nunca he sido así por eso es que mucha gente me quiere todavía en Chihuahua porque pues lo mucho que tenga o lo poquito que tenga jamás he perdido el importante el piso siempre siempre he andado ahí para todos lados apoyando a mucha gente Juan quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder platicar y conocer un poquito más acerca de tu historia están apareciendo en pantalla las redes sociales para las personas que quieran conocer un poquito más acerca de Daivazos te puedan seguir y conocer también un poquito más de tu historia quiero agradecer enormemente creo que fue una una charla donde conocí un poquito más acerca de tu negocio ya he tenido la oportunidad de consumirlos así que sin duda alguna es algo que me trae muy buenos recuerdos de precisamente de Ciudad Juárez de mi tierra o de la tierra que me vio nacer así que sin duda alguna yo creo que si tienen la oportunidad ya pudimos conocer un poquito también que vean la serie de Netflix ahora sí que para que se les antoje el probar esta esta delicia de los Daivazos con todo gusto los invito a que vean La Divina Gula este porque pues hay miles y millones de personas en toda la república que todos no todavía los han visto quien vea este video los invito a que la vean y se les antoje y los esperamos por ahí en cualquiera de nuestras sucursales sin ganas de irnos allá para Juárez exactamente un calor exactamente el calor está planchando el diablo como dice aquí está toda madre bien rico Juan muchísimas gracias y sin duda alguna creo que lo único que te puedo decir es que creo que todo lo que has recogido no ha sido fruto de la casualidad sino simplemente creo que a lo largo de tu carrera estuviste sembrando esas semillitas que ahorita únicamente está recolectando el fruto de lo que tanto te ha costado así que muchísimas gracias por compartir tu historia esperamos no sea la última ocasión que tenga la oportunidad de charlar y muchísimas gracias déjame te platico antes de cerrar la transmisión rápidamente este por ahí también le vendí el proyecto a unos partners tuyos ajá que se llaman es Lobo y Ricardo Ricardo Pérez ajá de la cotorriza ok este eran unos chavos que al principio me bateaban me trataban para las chinchurrias los cabrones y se los digo de frente pinches al principio me ignoraban ajá después probaban el producto después les caí la boca en Qatar y ahorita ya son mis socios ya vamos a abrir cuatro negocios con ellos ándale primeramente Dios ya estamos por arrancar el primero en Aguascalientes y pues esa es otra primicia que les doy que ya este gracias a a Netflix gracias a al producto porque si si salgo a Netflix y el producto no es bueno ¿de qué te sirve? totalmente tenemos todo eso bien sabemos que estamos haciendo bien las cosas y pues próximamente los daivacotorros se van a llamar allá en Aguascalientes en Querétaro aquí en la Ciudad de México y en Acapulco Guerrero oye pues faltará los daivafamosos a rato a rato nomás cuestión que me digas quiero una y así le ponemos yo creo que ahorita empezamos a hablar de negocios Juan te parece bueno muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en Famosos Sin Censura que no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video